Hola, me llamo Nacho Plas y soy el director de Alicouch. Es una empresa especializada en coaching de equipos y en formación de alto impacto. Estoy aquí para decirte lo que ha sido mi experiencia en el programa Maestro de Maestros. Realmente para mí ha sido una vivencia única, que es lo que yo quiero que sean mis cursos, experienciales y únicos. Te invito a que si quieres ser un formador de alto impacto, hagas este curso. Y realmente, bueno, es una cuestión de compromiso personal, el poder sacar lo mejor de ti, aunque ya seas muy bueno, yo con toda humildad creo que ya soy muy bueno y era muy bueno antes de este curso. Pero después de esta experiencia hay una especie de solidez y unas garantías en cuanto a tu organización, procedimentación, todo el tipo de seguridad, etcétera, que son muy difíciles de explicar y son más fáciles que sencillamente te informes y las vivas por ti mismo o por ti misma. Te invito a que lo hagas y que sobre todo lo disfrutes, porque vas a salir además con un networking impresionante. Muchas gracias.